Sí, hemos detectado que la gran mayoría son los propios familiares los que los inician en estas comunidades. Hay que ser muy claros, son muy pocos, muy pocos los casos en los que realmente se hacen para sustentar a una familia. Hay que ser muy claros, son muy claros, son muy claros, son muy claros, son muy claros. Son muy claros, son muy claros, son muy claros.